El equipo de Tochipewis de Flag Football, Tochito, Alexa Martínez, oye, platícame otra vez de qué juegas, porque casi todas las posiciones, ¿no? Sí, más o menos, juego de centro, de backer, de rush y a veces de coreback, pues cuando mi equipo lo necesita y estoy en proceso de entrenamiento para ser coreback del equipo femenil. ¿Cuál sería donde te sientes más cómoda? Yo creo que en la ofensiva de centro, me gusta mucho, siento que es una posición en la que todos podemos jugar, porque es básicamente como lo más fácil, las entras y eres como el escape del coreback. Y pues en la defensiva, yo creo que de backer, porque descubres toda la área cortita, entonces pues básicamente sí se me va y yo no siento tanta culpa. Bueno, me decías ahorita que el momento de lograr un touchdown, pues es como que lo máximo y ya se hace un sentimiento muy liberador y emocionante para ti. Claro, siempre que yo anoto con mi equipo me siento muy, muy feliz, porque siento que es como un trabajo en equipo que todos logramos hacer. Entonces, yo, bueno, cuando anoto me siento de verdad la mejor jugadora de todo el mundo y pues obviamente eso es gracias a todo el tiempo que he depositado en este equipo y en este campo y todo mi esfuerzo. Entonces, de verdad, siempre, siempre que anoto me siento muy, muy feliz. ¿Por qué invitarías a otros jóvenes como tú de tu edad a que venieran a jugar al flag fútbol? Pues yo siento que es un deporte muy completo. La verdad, puedes tener diferentes capacidades, diferentes metas, diferentes, no sé, lo que sea. Y puedes adaptarte en el flag fútbol dependiendo de tu posición. Si eres muy bueno enfocándote en algo, puedes ser rusher. Si eres muy bueno, bueno, puedes no ser bueno corriendo y puedes ser centro. Entonces, básicamente, pues siento que es un deporte en el que todos pueden entrar. Entonces, básicamente, pues eso. Excelente. Muchísimas gracias, Alexa. Te dejamos seguir entrenando. Y vamos aquí con el coach para que nos platique un poquito qué ejercicio van a hacer, coach, para qué clubeamos. Pues parte de enseñarles a los niños cómo es la estrategia, cómo es el juego, pues es hacer un simulacro de un juego real. Ahorita lo que van a hacer va a ser una jugada donde tenemos a la defensa haciendo su trabajo, tratando de taclear, no permitir el avance. Y la ofensa, pues tratando de cometer ese avance y cometer un touchdown. Excelente. Quitarle la bandera al que tiene el balón y eso ya es el down. El down, así es. Vamos a ver al centro, entonces, que va a darle al Ariscal de Campo. Claro que sí. ¿Y luego qué va a proceder ahí? Ah, perdón. Bueno, la jugada nos puede decir, no hay que esconderla ahorita, no pasa nada. Sí, este, el centro pasa la pelota al coreback. En ese momento todos los demás que son los receptores salen a hacer su trayectoria. Si hay algún engaño, pues ahí se maneja ese engaño, ¿no? Pero usualmente lo más básico es el centro al coreback, receptores se abren y pues pase al receptor. ¿Veremos juego por tierra o juego aéreo? Vamos a ver juego aéreo y después un juego por tierra. Perfecto. Aquí sí se puede decir, no pasa nada. Ya cuando sea el juego ya esconden las jugadas, no pasa nada. A ver, vamos pues, échale. Vamos a ver al centro. Y la mariscal de campo, que es la que va a realizar la jugada. Y ya el coach le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Vamos a ver aquí, gracias a los papás, por cierto, de los amigos de Xochipew y que nos están apoyando también porque ellos traen las luces, los reflectores para poder entrenar. Bueno, ahí está el pase cortito. Ahí se escapa. Ahí le quitan ya la, ahí le quitan el flag, la bandera y ahí está el down. ¿Cuánto avanzó, profe? Hay unas 10 yardas, ¿no? Pues sí, ahí avanzó unas 10, 15 yarditas. Si hubiera sido primero y 10 o cerca a la primera y 10, usualmente se avanza a medio campo. Tienes cuatro oportunidades para avanzar a medio campo, para hacer otro primero y 10 y posteriormente anotar, ¿no? Ahí, pues sí, fue bastante avance. Comentaba ahorita que el gran esfuerzo que hacen todos ustedes y que hacen los papás también por iluminar, porque, bueno, lamentablemente, pues no hay todavía alumbrado aquí en el campo de fútbol y de americano, pero bueno, ojalá que en un futuro se pueda dar. Pero finalmente, con tal de jugar el deporte, ese es el esfuerzo, ¿no? Sí, este, los papás y los niños han tenido una gran convivencia. Este, hemos hecho todo lo posible porque este sea un ambiente familiar, un ambiente donde los niños puedan sentirse libres y creo que esa es parte también del éxito, ¿no? Es clave en el éxito de que ellos puedan sentirse felices y por ende poder aprender bastante y tener sus logros. Con esto del cambio de horario, de las genialidades que tenemos a las 5 de la tarde, ya es noche, o sea, ¿qué causa, no? Sí, sí, pero con estas luces, o sea, como le digo, la convivencia, las luces, los padres de familia apoyando, siempre lo hacemos funcionar de una u otra manera. Es un excelente ambiente, la verdad que se tiene aquí. Muchísimas gracias por recibirnos. Ya estaremos haciendo también una nota, un reportaje más detallado de lo que se trabaja aquí. Y bueno, seguiremos recibiendo, porque ya los hemos tenido en TDJ ustedes, porque siguen ganando cosas, ¿no? Sí, claro que sí, este, continuamos trabajando. A la semana pasada, antepasada, tuvimos un All-Star, varios de nuestros niños se llevaron primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Este, todo el, se trata de que ellos se diviertan y a la vez aprendan y mejoren dentro del deporte. Y en marzo viene el torneo binacional, que van a estar por ahí jugando, bueno, internacional, van a estar jugando en El Paso y en Chihuahua. Me dicen que se juntan hasta más de 200 equipos. Sí, estos eventos son sumamente grandes, hay de todas las categorías, de todos los niveles. Entonces, son muy bonitos estos eventos, se ve una gran convivencia dentro de niños, a etapas infantiles, hasta adultos. Y pues es lo bonito del deporte, no la convivencia. Muchísimas gracias a todos en Club Azuchipewit. Nosotros regresamos al estudio con Jorge Grajeda y el Coque Muñiz. Y por ahí nos vemos mañana nosotros en el estudio de TDJ. Gracias. Gracias.